Descubre los cuatro mejores organizadores de llaves con KeySmart. He comprado el KeySmart Air para utilizar con mi nuevo AirTag y estoy muy contento. Este llavero compacto ha hecho que sea mucho más fácil localizar mi llave en caso de que la pierda. El AirTag encaja perfectamente en el KeySmart Air y es muy fácil de poner y quitar. Además, el diseño es elegante y discreto. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que tenga un AirTag y quiera mantenerlo seguro y protegido. Es un gran accesorio a un precio razonable. El KeySmart es el mejor invento para organizar mis llaves. Ya no tengo que buscar en mi bolsillo o en mi bolso una por una. Ahora, todas mis llaves están perfectamente organizadas y juntas en un solo lugar. Es muy fácil de usar y ajustar el número de llaves que necesita. Además, se ve muy elegante y minimalista. He recibido muchos cumplidos por su apariencia y conveniencia. Si estás cansado de perder tus llaves o llevando un montón de llaves abultadas, definitivamente recomiendo el KeySmart. Recientemente adquirí el Pantone Key Chain Short Classic Blue 19 4052 COI 20 y estoy emocionada con él. Es un llavero pequeño pero muy elegante, perfecto para agregar un toque de color a mi bolso o mochila. La calidad es impecable y el diseño es muy moderno y chic. Me encanta el color Classic Blue, es muy versátil y combina con la mayoría de mis outfits. Además, es muy fácil de encontrar mis llaves en mi bolsa gracias a este llamativo llavero. Lo recomendaría definitivamente. Me encanta el KeySmart Flex, es el mejor llavero y organizador de llaves que he tenido. Es compacto y tiene capacidad para hasta 8 llaves, por lo que me evita llevar un molesto llavero grande y lleno de llaves sueltas. Además, su diseño elegante en negro hace que sea perfecto para cualquier outfit. Ahora puedo llevar mis llaves de manera cómoda y segura en mi bolsillo sin que se enreden entre sí. Lo recomiendo para hombres que quieren mantener su llavero organizado y elegante al mismo tiempo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.